Una victoria más en esta serie final para irse adelante los Tigres del I6-2-1. Bueno, primeramente le damos la gracia de Dios a este UB, estamos ejerciendo lo que queremos hacer, tratar de hacer la jugada posible y lo batazo mejor posible para ganar el juego. Ay, lo de 1, 2 y 3 hoy. Sí, yo me programé para sacar mi Aho rápidamente de aquí, para salir de ese INI. Ay, lo tenía varios días sin jugar, pero hoy pudiste salvar de uno de ustedes, como dice el compañero. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, el descanso? Era, el varios días que tenía sin jugar, tú sabes la cual, como estaba el espejo. Y gracias a Dios tomé esos días de descanso y hasta que vine al Montico le hice mi trabajo. Ay, lo de 1, 2 y 3 que me tomé todo el momento, me quedé la vida de los 2, pues hoy hasta el 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Bueno, como te digo, todavía queda. Mientras Dios decida que yo siga pichando, yo voy a estar ahí arriba. El que no me quiere ver ahí va a tener que aguantar como quiera. Imagínate, el único que sabe Dios.